Yo aprendí a lavarme a que había que lavarse las manos después de ir al baño a hacer pis viendo a los Sims. Porque los Sims lo hacía y yo pensaba, ¿por qué se lavan las manos? Solo no he hecho pis. Y entonces aprendí que también, cuando haces un número uno, también hay que lavarse las manos. Muchos adultos hoy en día no lo saben, no lo hacen. Cuando fui a Rubius X, al estreno de Rubius X, vi a influencers saliendo del baño sin lavarse las manos. Delante de otros influencers, sin importarle lo más mínimo. Podría decir nombres, podría hundir carreras ahora mismo. No lo voy a hacer, pero qué asco. Yo cuando era pequeño, era así, por suerte solo cuando era pequeño. Y los Sims me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron a lavarme las manos, me enseñaron el significado de la palabra tentempié. Además, los Sims también me enseñó cómo se hacen los bebés. Llamas por teléfono y te traen uno.